Desde el día de ayer ha estado en la palestra pública, bueno desde antes de ayer, las declaraciones que emitió el ministro de educación Roberto Furcal, al decir que como requisito para que los estudiantes de secundaria o los estudiantes de media puedan aprobar el curso, pasar a la universidad, deben de aprenderse de manera obligatoria el himno nacional de República Dominicana. Nosotros vemos la decisión como acertada, ¿verdad? Creemos que cada uno de los dominicanos debemos de tener dentro de nuestro pensamiento, dentro de nuestras ideas, dentro de nuestro repertorio musical, si podemos decirlo así, porque el himno nacional es nuestra música por excelencia, es nuestro canto a la patria. ¿Y por qué no? ¿Por qué no poner el interés, poner énfasis en que cada uno de nuestros estudiantes se aprendan el himno nacional? Pero yo iría mucho más allá. Yo diría que tenemos que seguir cultivando, seguir aportando mucho más y llevar hasta la docencia, en realidad, los conocimientos necesarios en todo lo concerniente a nuestra patria, a nuestros símbolos patrio. Y el himno nacional es uno de nuestros símbolos patrios. Aceptamos y valoramos esta decisión. Ahora está que se haya malinterpretado como una imposición. Eso quizás esté mal. Pensamos que quizás no haya sido esta la intención. Pero sí se debe de hacer. El estudiante y los padres deben de acoger esto como un compromiso. Porque en muchas ocasiones hay muchas canciones que andan circulando, que se difunden por los medios de comunicación, por la radio, sin ningún tipo de contenido de educación. Y esas canciones sí se aprenden rápido. Esas canciones sí inmediatamente la cantan. Se la aprenden fácil. Entonces, el himno nacional hay que aprendérselo completito. Y yo me sumo a eso también. Yo me sumo a eso también. Porque lamentablemente, y siempre tuve esa inquietud desde mi niñez, desde que comencé mis estudios primarios y luego secundarios, y que luego me percaté, como todos sabemos, venía un cuaderno antes, que detrás traía el himno nacional completito. Completito, ¿eh? Completito el himno nacional. Y veíamos y nos sorprendíamos y decíamos, pero de por Dios. ¿Y por qué queda aquí cuando quedan otras estrofas? Es un compromiso sagrado de cada dominicano, de cada estudiante, de cada estudiante en nuestro país, poner el empeño, poner énfasis, para aprendernos y cantar por todo lo alto el himno de la República Dominicana. Continuamos. ¡Gracias!